Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 8 de noviembre recordaremos a San Godofredo Godofredo significa paz de Dios Conde y luego religioso Murió a los 30 años de edad Pertenece a la categoría de los santos jóvenes que pasaron su vida en la tierra Preparándose para el cielo Bajo la influencia de San Norberto, fundador de los premostratenses Godofredo decidió convertir su castillo en monasterio de esa orden Fundó varios hospitales y otras instituciones de caridad Sendo novicio, se empleaba en las ocupaciones más humildes Lavaba los pies a los enfermos y peregrinos Albergados en el hospital El 13 de enero de 1127 Entregó gozosamente su alma a Dios ¡Entregó gozosamente su alma a Dios! 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 Gracias.